¿Cuál es su nombre? Gabriela Coronado Valdera ¿Y su nombre? Rubén Joel, si es quien, si es esposo Sí, pastor ¿De dónde? Soy de Pacora Pacora, amor Usted tuvo una experiencia ¿Ya? Y usted tiene un sueño Cuente, la Biblia dice, cuente el sueño, cuente su experiencia A ver, cuente lo que ha pasado Lo que me contó Lo que pasa es que mi esposo, el 15 de septiembre Cayó con un dolor en el lado de la barriga Y entonces se agarró, se me desmayó Y yo le clamaba a Dios Pidiéndole misericordia, que nos perdonara Que le devolviera la vida Llevamos una hora y no levantaba Mis padres, mi papá agarró una botella de agurada Le pasaba unos pies Se puso frío Y el diablo como que le quiso tumbar la botella Mi hermana fue a traer la Biblia para ponerle en los pies también Porque toditito se enfrió Ya no, no sabía ya como si estuviera muerto Y mi hermana agarró, dice que el diablo le tumbó la Biblia al suelo Nosotros seguíamos orando ya Toda mi familia, como la mayor parte son miembros Orándole, orándole Ahí clamándole a Dios El Señor, yo le levanté su bota de 20 soles No me respondía Le aumenté de 50 No me respondía el Señor Mandaron a llamar a un hermano colaborador Para que él orara No respondía el Señor Llamamos a mi suegro Porque él estaba en mi casa, en Morrope Llamamos a mis suegros Para avisarles Orando Ellos también ayudan a orar por celular El diablo les puso ya a mis padres Ya que ya no podían ni hablar Yo le clamaba ¿Qué tiempo estuvo él hace? Tres horas estuvo Vamos a conversar con el que tuvo tres horas Prácticamente muerto ¿Cuál es su nombre? Rubén Yoel Ciesquen Cuente el sueño que usted me contó hoy día Tal como me contó Hermanos, Dios les bendiga Les voy a contar una experiencia que tuve con el Señor Jesucristo Mi alma partió con el Señor Jesucristo El Señor Jesucristo me mostró el infierno Hay muchas almas que le claman Hay llanto, dolor Pero el Señor Jesucristo les dice que es muy tarde Que los engañó su padre, el diablo En la iglesia pentecostal a cosecha Hay muchos miembros que están en el lodo Si no arreglan sus vidas Ellos van a ser arrojados en el lago que arde con azufre Porque cada uno vamos a dar cuenta delante de su presencia Hay muchas iglesias que saltan Le alaban al Señor Jesucristo Pero no le alaban a Él Si no le alaban a su padre Que es su padre el diablo Ellos así como saltan Así van a saltar en el infierno El infierno es mucha candela Mucho dolor, mucho llanto Claman al Señor Jesucristo Pero el Señor responde que ya no es muy tarde Hay muchos hermanos que están sucios en el lodo Su iglesia que va a venir a arrebatar La iglesia verdadera con señales y poder Es la iglesia pentecostal a cosecha Donde hay señales, donde los enfermos son sanados y curados Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo Esa es la iglesia verdadera que va a venir a arrebatar Hay muchas iglesias pero son engañados por parte de su padre el diablo Este mensaje es para que muchos hermanos arreglen su vida Este mensaje es parte de nuestro Señor Jesucristo Amén, aplausos para el Señor Jesús Amén, gracias por su testimonio Para la gloria y la honra de Jesús Gloria a Dios